Seguimos aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión y nos encontramos ya en el Disco Bar, en la Disco Bar con Patricio Suárez Berti, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal todos? ¿Cómo bien? ¿Cómo estás Patricio? ¿Qué tal? Qué espectacular el reencuentro que has tenido con los fans peruanos, ¿no? 20 años más o menos que no se vivía esta euforia por ti. Oye, a los Lázaro me sacaron de la tumba, en serio, no me lo esperaba, no me ha sido de la nada. Pero dice que pasa así, dice que las dos grandes oportunidades son a los 20 y a los 50. O sea, que unen las dos, pues, ¿no? Claro, claro. ¿Qué has sentido cuando has regresado y te encontraste con que un tema como Disco Bar, por ejemplo, continúa siendo cantado por chicos y por grandes? Bueno, claro, el tema de Disco Bar tiene algo que es atemporal. Cuando lo hice era muy adelantado y muchas radios no querían ponerlo. Hasta que de pronto ya por fuerza mayor porque rompió la discoteca hacia la radio y comenzó a ponerlo y eso fue una bomba atómica, ¿no? Claro. Pero aparte también pienso por el amor que le tienen a Pedro y también a Renahash, ¿no? Se me junta todo porque cada concierto que hago es canta Renahash, canta una de Pedro, canta una tuya. Entonces, es un peso, una responsabilidad. Sin lugar. Pero bonita responsabilidad. Claro. ¿Cómo está Pedro a propósito? ¿Lo ves siempre? Sí, sí, sí. Está en su casa, él le escribe mucho, está con su página. No tiene sus haters, la gente que lo ama, pero ahí no puedes gustarle a todo el mundo tampoco. Por supuesto. Envíale un saludo a Pedro, lo queremos muchísimo. Ah, Pedro, todo el mundo lo quiere. Donde voy, Pedrito me dicen toda la vida, lo aman a Pedro. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. ¿Te has reunido con Arturo Pomar también? Él estaba por acá por nuestro país. Arturo Pomar, ex baterista Renahash, está acá todavía. Claro. Sí, tocó conmigo en un concierto en Bianca y está muy bien, está muy bien, lo hago contento y de repente vamos a hacer unos planes a futuro porque ya los empresarios nos han comenzado a llamar para hacer gira por todo el Perú y la verdad sí contento, ¿para qué? Renahash marcó una época, Patricio, realmente, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa etapa en la que teníamos legiones de fans persiguiendo a los cuatro chicos que recién salían del colegio ustedes en la práctica? Ahora son madres de familias, abuelitas, pero lindas. Sí, fue una época que obviamente veníamos del terrorismo, obviamente, y la gente estaba buscando una forma de fugar de todo eso, esa presión, esa olla comprimida que había. Entonces sale un grupo de cuatro chicos que comenzamos a hacer música más que todo alegre, para pasarla bien porque ya estábamos prácticamente atareados, cansados de mucha presión que había en esa época. Entonces, Renahash fue un poquito el aire acondicionado, el ventilador que dio eso, ¿no? Y por eso debe ser que también cuando escuchan las canciones la gente se identifica con un buen momento de su juventud, ¿no? Claro. No, es que fueron también buenos años, los ochenta fueron buenazos. Por supuesto, por supuesto. Y ahora estás en una nueva etapa también, como anfitrión de un programa de conversación, Patricio Talcual. ¿Cómo te animaste a ingresar a este ámbito de las comunicaciones? Sí, fueron dos productores que son amigos míos, ¿no? Antonio Rodríguez y Santiago Muñoz. Y aparte fue el público, porque cada vez que llamamos a una entrevista, ¿no? Me entrevistaban los comentarios al momento, la gente como dice, este loco deberían darle un programa de televisión, un programa de conversaciones. Claro. Yo no soy periodista, pero soy buen conversador. Siempre de chico con mis amigos hemos conversado, nos hemos quedado horas con un cafecito conversando y es un arte la conversación. Entonces lo único que hago nada más es invitar al artista o al invitado que tenga ese día y conversamos, conversamos. No es un interrogatorio, es una conversación, el cual lo único que hago es preguntar, la gente me dice, ¿cuál es la base del éxito del programa que tienes? Es que pregunto lo que muchas personas no preguntan, sin ofender a la de invitado. No por decirte, a mucha gente le digo, ¿cómo se llamaba tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Me dicen, oye, nunca me preguntan eso. Claro, claro. O el día que tú metiste el disco, ¿cómo estabas vestido? Entonces la gente dice, oye, nunca me han preguntado esas cosas, pero sí, verdad, se acuerdan. Entonces es un poquito darle un aire fresco a la conversación, ¿no? Creo que es una entrevista, es una conversación. Conversación. ¿Cómo estamos conversando? Por supuesto, como lo estamos haciendo ahora también contigo, Patricio. Completamente. Has tenido ya invitados bastante importantes, ¿no? En tu programa, Patricio, tal cual. Sí. Por ejemplo, tu primer invitado fue Melcochita. Con él abrimos. ¡No vayan! ¡Ay! ¡No vayan! Lo máximo el tío. Y me ayudó mucho. Para mí fue un reto porque Melcochita es una persona que yo respeto mucho como artista. Pero también era una responsabilidad porque no me dieron un artista que recién comienza, ¿no? Me dieron a un peso pesado. Por supuesto. Y entonces yo agarré y la solución fue un par de tragos. La verdad, me tuve que meter un par de tragos para poder soltarme y un con todo con él. Qué bueno que te dejan. A ver si producción también me deja a mí tomarme un par de traguitos, pues chicas. Está rico picosabro que me ha puesto acá. El tuyo, Patricio. Pero acá hay agüita. Agüita. Para mí me traen agüita, Patricio. Un filtrante. Así no vale, chicas. Así no vale. Pero bueno, ¿y has conversado también con Salim, por ejemplo, de Libido? He conversado con Salim, que es un artista del cual muchos periodistas se cuidan de una respuesta que pueda venir muy honesta a su parte. Pero igual con Salim, a la vida que somos colegas, entonces yo me puse esos zapatos. Y un momento en el cual estábamos tan sueltos que le dije, oye, ¿qué piensas tú del carácter de bravo que tienes? Y al toque yo le dije, porque yo también tengo un carácter difícil, entonces me incluí. Porque somos humanos, canalizando. Hay un día que nos agarras con buen carácter, el otro día que nos agarras, hay días que no nos soportamos, por decirlo. Entonces eso lo invitó a él a decir, sí, tengo un carácter difícil, pero no me soy una persona mala, pues soy una persona que a veces tengo mis momentos como cualquier persona. Y mucha gente lo comentó, ¿no? Que fuiste valiente preguntarle eso. Claro. Es que fue sin pensar, realmente. Pero la dejo respeto, ¿ah? Porque no era una pregunta tramada para agarrarlo por un lado, no, no. Fue una pregunta sin anestesia, como digo yo, ¿no? Inocente. Como los niños preguntan. Claro. ¿Cómo te llevas con las redes sociales, Patricio? Con las redes sociales yo me llevo bien, porque soy muy neutral, no hablo de política, ni de fútbol, ni de religión, respeto cualquier... Los tres temas que despiertan más polémica. Que no puedes hablar de eso. Claro. Me dedico más que todo a las conversaciones, a mi música, porque realmente, claro, somos entretenimiento, entretener. ¿Qué es entretener? A la persona que ha llegado cansada del trabajo, a la persona que ha tenido un día difícil, llegas y estás entreteniendo. Claro. Una novela te entretiene, este programa, tan bueno, te entretiene, aunque no lo creas, claro, es un poco para que la gente también vaya abriendo la mente. Exacto. Entonces, yo soy un entertainment, como dicen en inglés, ¿no? Entonces, esa es mi chamba. Es parte de la magia de la comunicación. Claro, claro. Pero te cuento, vamos a estar en el Hotel Bolívar. Cuéntanos, cuéntanos. Quiero que vayas. Hotel Bolívar, ¿sí? El Hotel Bolívar nos abrió las puertas y somos ahorita sus engreídos. Bueno, soy el engreído del Hotel Bolívar, que para mí es un honor, que el Hotel Bolívar, que fue fundado en 1924, 24, imagínate, creo que después del Titanic sigue el Hotel Bolívar. Sí, claro, claro. ¿No? Es que es una máquina del tiempo. Sí, por supuesto. Mantiene su encanto. Sí, es un museo al día. Entonces, vamos a estar el primero de abril en el Hotel Bolívar, haciendo un concierto íntimo en el cual voy a cantar las canciones que a mí me gustan, en homenaje a todos los artistas que a mí me gustan. En esta vez van a ser Frank Sinatra, Elvis Presley, José José, Roberto Carlos, Perales, Miguel Bosé, hay para todos. O sea, es un concierto corta vena. Si te quieres acordar de tu ex o de esa que te dejó un día, o la chica si quiere encantar al ex enamorado, vaya a ese concierto. Claro, sí, hay varias, hay varias acá que sufren. No, han volado las entradas, ya está casi lleno. O sea, que las entradas que quieren, cómprenlas ya. Perfecto. Al teléfono, hay teléfono ahí para llamar. Sí. ¿Cómo adquirimos las entradas? Al teléfono. Por favor, sí. Y también número de contratos. Aprovecha, Patricio, con todo gusto, por favor. Porque la gente, la verdad, me escribe, me dice, mándame un número para llamar. Y yo digo, compren en Yoynas, pero la gente prefiere, obviamente, a veces ir a un número telefónico porque después lo que pasó, pues, con... Ah, con estas estafas, ¿no? Con esas estafas. Claro, claro. Es mejor tener muchísimo cuidado. Claro, pásalo más, pásalo por acá. Sí, por favor. Por favor, por favor, Patricio Suárez Bertis con nosotros. No, no, máximo. Ahí en pantalla, estamos viendo el número para contratos. Patricio, 997-241-558. Ese es el número de contratos para comprar la entrada al Hotel Bolívar y a nosotros conciertos que vengan, ¿no? Patricio, muchísimas gracias. Oye, gracias por invitarme. Un honor tenerte aquí en Simón.